Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a… ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Les saluda Sergio Lourenzo desde Buenos Aires, Argentina. El pasaje que nos toca meditar hoy es el pasaje de Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 23. Voy a leer la Reina Valera, versión 1960, y dice así. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, era aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. El 17 dice, Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando, pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿Eres tú el que ha de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondió Jesús, les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y el 23 dice, Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Tremenda historia en la que podemos sacar un montón de cosas. Pero hoy nos vamos a centrar en un pedido que Jesús nos hace directamente. Mirá, la muerte siempre es dolorosa, siempre. La muerte marca una separación, una distancia que muchas veces resulta insoportable. No sé si tuviste la oportunidad de ir a un sepelio donde se está despidiendo a alguien que falleció, y hay mucho dolor, mucha angustia, y más aún si la persona que falleció no tenía a Cristo como su Salvador. Hay mucho dolor. La gente se quiebra por completo. Por ese dolor que se siente desde adentro. Es un dolor profundo. Pero también podemos decir que la muerte de una persona joven es aún más dolorosa. Cuando un padre o una madre tiene que pasar por la muerte de un hijo, es muy doloroso. Es una vida joven que se pierde. Es una vida joven que se corta. Nunca vamos a saber qué objetivos se hubiera cumplido. Nunca vamos a saber qué oportunidad hubiera tenido. Nunca vamos a saber en qué iba a trabajar, con quién se iba a casar, cuántos hijos iba a tener. Quedan un montón de incógnitas. Quedan un montón de planes para esa persona que de repente se cortan por completo. Y entendiendo esto, podemos comprender un poco más el dolor de esa madre. Esa madre que era viuda y que lo único que tenía era su hijo. Ahora fíjate esta escena. Jesús la ve. Y yo creo que en un segundo, al verla, cuando Jesús estaba llegando a las puertas de la ciudad, comprendió todo. Jesús miró sus ojos y entendió todo. Todo esto de lo que estamos hablando lo entendió en un segundo. Y dice ahí, se compadeció. Se compadeció de esa madre que acababa de perder a su único hijo. Y Jesús hace algo inesperado. De tal forma que él llega, se para frente a esta gran caravana y dice que los que llevaban el féretro, el cajón donde estaba el muchacho, se paran. Y él solo dio una orden. Tocó el cajón y dijo, a ti te digo, levántate. Podemos imaginarnos que en segundos nada más, el muchacho se incorpora. Se sienta y comienza a hablar. El muchacho tenía vida. Puedes imaginarte lo que esto causó, ¿no? En el medio de ese sepelio, en el medio de esa caravana. Cuando todo era tristeza, cuando todo era llanto, cuando todo era dolor, este dolor profundo que hablábamos al principio, se transformó en alegría. No sé, seguramente me imagino que habrán hecho una fiesta, un gran asado después de esto para celebrar que el muchacho que había estado muerto, Jesús lo había resucitado. Mirá, el Evangelio trae un mensaje claro. Una sola palabra. Así como Jesús se la dijo al hijo de la viuda de Naín. Solo una palabra. Levántate. Es esa palabra que nos hace falta para volver a la vida. Es esa palabra que nos hace falta para incorporarnos, para volver a caminar, para volver a caminar con Jesús. A veces solo falta esa simple orden, pero contundente, para que volvamos a caminar. Mirá, la vida está llena de momentos tristes. Llena. Podemos decir que hay más momentos tristes que momentos alegres. Pero esos momentos son los que nos ponen a prueba. Ponen a prueba nuestra fuerza y nuestra fe. Ahora, ¿sabes? Muchas veces es necesario que pasemos por esto. También tenés que recordar que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo bueno y lo malo. No importa cuán dolorosa sea la prueba. No importa de qué altura hayas caído. Siempre Jesús te extiende la mano y te dice, levántate. Hay veces que el dolor que sentimos es tan profundo que nuestra mente y nuestro corazón no quieren levantarse. Quieren quedarse ahí en el piso. Proverbios 24.16 dice, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Quizás las cosas se salieron de control. Quizás la prueba es demasiado complicada. Quizás la prueba es demasiado difícil. Quizás el dolor es muy profundo. Quizás en algún momento has pensado en renunciar y no seguir más. No tenés más ganas de seguir. Quizás en algún momento pensaste en renunciar. Pensaste en abandonar todo. Pero al igual que a la viuda de Naín, Jesús te ve, mira tus ojos, siente tu dolor y te dice, levántate. Intentalo otra vez. Dios quiere que sepas que Él está contigo todas las veces que lo intentes. Mira, Jesús quiere formar un carácter de siervo en vos. Quiere que aprendas de la lección. Él quiere que con eso que aprendiste puedas bendecir a otro. Él puede convertir tu dolor en bendición. Mira, no fuiste llamado para retroceder. No fuiste llamado para quedarte en el piso. Fuiste llamado para ganar. Fuiste llamado para servir. Fuiste llamado para vencer. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Tenemos la capacidad de hacerlo porque Dios depositó en nosotros esa capacidad. Él ha estado siempre. Él está y Él estará. Porque no nos va a dejar. Esa es su promesa. Es buenísimo porque la historia cierra con Juan. Paréntesis. Recordá que esta pequeña meditación no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Tenés que estudiar la Biblia y profundizar en ella. Cierro paréntesis. Juan estaba en la cárcel. Juan estaba en la cárcel. Y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si Él era el Mesías. Él era el envidiado Dios. O tenían que seguir esperando. Algunos dicen que Juan estaba un poco confundido. Y que es por eso que preguntaba si era Jesús o no. Pero más allá de eso, Jesús les responde con sus discípulos. Y les dice, vayan y háganle saber a Juan lo que habéis visto y oído. Y no me imagino a Juan el Bautista al oír estas palabras. Al ver el entusiasmo de sus discípulos a contarle todos estos milagros que Jesús había hecho. Que estaba haciendo. Y a Juan el Bautista en el medio de este dolor. De estar preso. De estar siendo castigado. En medio de ese lugar horrible donde estaba. Sintió la mano de Jesús. Diciéndole, levántate. Acordate del Salmo 31-24. Sean fuertes y valientes. Y recordá que cada vez que estás triste. Cada vez que tu corazón está roto. Cada vez que pasas por un momento intenso. De mucho dolor. Donde te duele el alma. Jesús te ve. Te mira a los ojos. Y te dice, levántate. Y si lo haces. Le das la posibilidad. De que sane tu corazón. Una vez más. Con su infinito amor. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.